Luis Candelas será el pregonero de la feria de fiestas de Pedro Romero de 2024. Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a los informativos de 101 Televisión Ronda. Y estas son las noticias que tienes que conocer en nuestra serranía. Ronda será la sede de la final del Campeonato Nacional de Cortadores de Jamón, que se celebrará en el Puente Nuevo el próximo 25 de mayo. Los ayuntamientos de Alpandeire, Atajate y Jimera de Libar, en colaboración con la Diputación Provincial de Málaga, organizaron el pasado sábado la cuarta edición del Encuentro Senderista La Ruta de Fray Leopoldo. Luis Candelas será el pregonero de la feria y fiestas de Pedro Romero. El ayuntamiento vuelve a apostar, así a apostar por una figura local para realzar la fiesta en un acto que tendrá lugar el próximo 22 de agosto. Hoy vamos a hacer un anuncio muy especial y digo muy especial porque ya, como saben, estamos preparando todas las ferias y fiestas de Pedro Romero. Un evento de esa magnitud en nuestra ciudad requiere mucha preparación y mucha anticipación a todo lo que va a pasar durante nuestra semana de fiesta grande. Y para eso hoy vamos a presentar a quien la va a pregonar. Todos los años pregona nuestras fiestas de Pedro Romero. Se pregonan el mismo día de la imposición de medallas y este año, para mí, es un honor anunciar que ha aceptado este reto, porque es un reto. Un amigo y compañero, Luis Candela, que, como todos ustedes saben, es el hermano mayor de la Veracruz. Ha sido también el presidente de la Agrupación de Hermandades. Es el presidente de la Plaza de Toros desde el año 2011, si no recuerdo mal, desde el 2011. Y, por supuesto, también profesionalmente es abogado y por eso lo conocerá mucho esto. Digo que para mí ha sido un honor, porque es un hombre de traición, de traiciones rondeñas y andaluzas, que ama su tierra, ama a los toros y, obviamente, eso está muy relacionado con nuestra Feria de Pedro Romero, porque es la única feria del mundo que está dedicada a un torero. Y eso tiene un símbolo importante en nuestras traiciones y en nuestra cultura, a las que todos nosotros intentamos mantener vivas, pese a todas las dificultades que hay con respecto a todo este mundo de la tauromaquia. Pero creo que nosotros debemos mantener viva nuestra cultura, sobre todo aquí, en nuestra tierra, donde tanta importancia ha tenido. Se me ha olvidado una cosa importante también. Es miembro de la Peña Arcatite y, por tanto, es importante esa traición de peña en nuestra Feria y Fiestas de Pedro Romero. Por tanto, yo, de verdad, darle las gracias por aceptar esta iniciativa que hemos tenido. Ya hacía unos años que no teníamos a Rondeño dando el pregón. Hemos vuelto cambiando así. Es importante también ir cambiando e ir introduciendo nuevos elementos. Y este año un rondeño absolutamente enamorado de su tierra, convencido de que las traiciones deben pervivir y para eso trabaja continuamente en todos los ámbitos. Y de verdad que estoy convencida de que también va a ser un gran pregón. Ya lo hizo y fue pregónero de la Semana Santa de Ronda. Y sé que ella también está trabajando. Así que muchísima suerte, muchas gracias. Y vamos a disfrutar muchísimo en agosto con su pregón que dará la apertura a todas las fiestas que organizamos en torno a nuestra Feria de Pedro Romero. Yo pensé que nunca más iba a dar un pregón después de aquel de la Semana Santa. Pero bueno, pues sí, está Ronda por Medio. Está la Feria de Pedro Romero. Es un matador de toros y cisnes. Yo, además de cofrades, soy taurino y feriante. Se le ha olvidado a Maripada decir que también me gusta el vino. Y por tanto, pues todo eso saldrá en nuestro pregón. Y espero estar a la altura de la ciudad y de una fiesta tan importante. Ronda será la sede de la final del Campeonato Nacional de Cortadores de Jamón que se celebrará en el Puente Nuevo el próximo 25 de mayo. Antes, el viernes se celebrará la última semifinal de este certamen dentro de la vigésima edición del concurso de cortadores de jamón de Ronda organizado por la familia Corbacho. Pues como novedad, que es lo que lleva trabajando la familia Corbacho y hemos mantenido reuniones y hemos mantenido en silencio hasta ahora es que, además, se va a celebrar el Campeonato Nacional de Cortadores de Jamón en nuestra ciudad. Por tanto, la Asociación Nacional de Cortadores de Jamón el sábado celebrará su final en la ciudad de Ronda. Además, en un enclave único en el Puente Nuevo como escenario para este fantástico evento. Así que no me queda más que agradecer a la familia Corbacho por su labor al frente del concurso nacional de cortadores de jamón que hacen que Ronda sea una vez más el foco de la actualidad nacional. Estamos teniendo eventos de muchos niveles en los últimos meses y eso quiere decir que Ronda suena, que suena en España, suena en el mundo y, por tanto, no podemos estar más agradecidos. Y ahora, pues, le dejo la palabra a Leocadio que nos cuente en qué va a consentir el día del viernes y después nos van a contar qué sucederá el día del sábado. Es el mismo de cada año. Las normas son las mismas. Los ocho, diez cortadores, siete cortadores, ocho cortadores, ¿no? Son los que se presentan este año en el primer concurso de los cortadores. Y de aquí, cuando ya se termina este concurso, hacemos la valoración y sale el campeón de este concurso, participará, que ahora mi hijo lo contará, participa luego posteriormente en el concurso de cortadores de jamón que se celebrará luego. Quiere decir, nosotros en Ronda llevamos ya la trayectoria de muchos años haciendo esto. Creo que es lo mejor que se puede hacer por nuestra ciudad de principio, por nuestra casa del jamón y por todo el comercio en general en Ronda. Creo que es un evento bastante agradable. Estamos reconocidos en toda España y fuera de España por los eventos que estamos realizando, que es un esfuerzo bastante bien con la colaboración siempre del Ayuntamiento, por supuesto, que tenemos una colaboración bastante buena y nos conceden casi todo lo que pedimos, casi todo o todo, y estamos muy agradecidos de ello. Entonces, por este motivo, estamos haciendo esto. Bueno, pues este año los participantes, primero, que van a participar el viernes por la mañana, o sea, por la tarde, este concurso se celebra en el… que viene, este año viene un, uno, dos, cuatro, cuatro… Son ocho cartadores. Ocho cartadores los que se presentan en el concurso. Javier Campos, de La Mancha, David Garbán, Iván Gómez, José Manuel González, Juan Martín, Juan Antonio Pérez, de Martín de la Jara. Estos son señores que vienen todos muy preparados con una de estas, con nosotros las normas, las que exigimos es que el cortador de jamón tenga un estilo especial, que no vengan de mala manera para hacer el concurso. Entonces, damos una, diremos, una imagen bastante buena a lo que es el jamón, ¿no? Estamos haciéndolo lo mejor posible para que llegara donde hemos llegado, a un nivel bastante alto y que hoy en Ronda suena como los mejores concursos de cortadores de jamón nacional organizados por la Casa del Jamón, con la colaboración siempre, por supuesto, de Ronda y su ayuntamiento. Entonces, bueno, pues este concurso primero, el jurado está compuesto, porque normalmente tenemos un jurado, está compuesto por Juan Manuel Marín, Juan Manuel Marín, Leo Cadio y Juan Carlos de Faraján. Normalmente son también, participan dos jueces más de la Asociación de Cortadores Nacional de Cortadores de Jamón, que también está integrado en el concurso este. Este año tenemos una novedad, que es la cual, pues, empezaríamos lo que es, como bien ha explicado mi padre, que empezaríamos lo que es el viernes, como es el concurso tradicional, que siempre lo hacemos los domingos, pero este año conllevamos algo que todavía pesa aún más, que es el concurso, la final de toda España. Os explico más o menos por lo harto cómo iría. Hablamos primero del concurso nuestro, que sería el viernes, que empezaríamos a las cinco de la tarde. Sería como habitualmente, ya he dicho antes, que normalmente serían los domingos, pero este año lo hacemos este viernes. El viernes 23, si más no recuerdo, 24, el viernes 24, a partir de las cinco de la tarde, en el Convento Santo Domingo, empezamos a hacer lo que es el concurso nuestro, ¿vale? Finalizamos el concurso sobre las nueve de la noche, más o menos. De ahí sale el campeón nuestro, digamos, del concurso nuestro, y tiene totalmente para la final, que sería el día siguiente, que sería el sábado 25, ¿vale? Entonces, para el sábado 25, que ya hablamos, que es el concurso nacional de cortadores de jamón, desde donde el cual ya sale el campeón 2024, cortador de jamón, son diez cortadores, ¿vale? Esos diez cortadores, ya hay nueve cortadores que ya están elegidos para ese mismo final, ya están totalmente que son de fuera, de diferentes puntos de Andalucía. Tenemos, por ejemplo, a Daniel Acevedo Cruz, que es de Badajoz, Javier Torres, José Alcovenda, Javier Fernández Gómez, Adrián Cambre, Eduardo Correo, José Sebastián, Juan Antonio García, Vicente, y el semifinalista, que digamos que sale de ronda, que obviamente no sabemos quién es hasta que se celebre el concurso nuestro, ¿no? Bueno, empezamos un poco a explicar lo que sería el sábado 25, porque vamos a tener un sábado bastante ocupado y bastante pletórico a la hora de… Desde por la mañana empezaríamos, que sería a las diez de la mañana en el Palacio de Santo Domingo, seguimos allí para celebrar a partir de las diez de la mañana, hacemos una asamblea general de la Asociación Nacional de Cortadores de Jamón, ¿vale? La ponemos a celebrar en la sala de conferencia del Congreso de Santo Domingo y a partir de las una de la tarde ya pasamos a hacer una masterclass, que este, digamos que la Asociación de Cortadores de Jamón siempre, pues en todos los concursos, este año como toca en ronda, es otro. El año pasado tocó en Badajoz, en cada año toca en diferentes zonas. Entonces, vieron que el emblema que nosotros tenemos, el paisaje emblemático y también que tenemos aquí en la ciudad de Ronda, ¿no? Y lo que es ronda en sí, pues qué mejor que el ayuntamiento decidió de aportar por algo fuerte como hacer el concurso en el mismo puente. O sea, que esto es una cosa que poquitos sitios se pueden permitir el lujo de tener un paisaje como vamos a tener nosotros y el marco incomparable que vamos a tener, ¿no? Entonces, a la una seguiríamos todavía en el Palacio Santo Domingo, a la una haríamos una masterclass de corte de jamón, que invito a todos los rondeños, obviamente, porque también os va a gustar de asistir a estas cosas, porque es algo que no se suele ver ni se suele hacer en rondas. Pero sí que es verdad que se hace una masterclass que está hecha por Desiderio Sebastián, que es campeón del Cortador 2023. Bueno, por ahora mismo sigue siendo campeón de España 2023. Y lo acompañará, pues, Pedro Pérez, coordinador de Cultura del Cerdo Ibérico Español, y Juan Carlos Torres, ganadero y fabricante de jamones Francisco Torres del Valle Genal de Faraján, el cual este año nos ha ayudado y nos va a apoyar, como todos los años, pero este año en sí va a donar un jamón suyo de castaña, de los que habitualmente estamos ahora fomentando un poco y explotando aún más esta ganadería tan prestigioso que está cogiendo ahora mismo en el mercado que estamos teniendo, que es un jamón a base de castaña y también, por supuesto, con billota. Pero él va a ser el tema de degustación de que en esa misma masterclass que se va a cortar lo va a regalar al público asistente para que ellos se hagan una degustación, ¿vale? Entonces, a partir de la una tenemos esa masterclass. Luego pasamos ya, cuando terminemos hasta las cinco de la tarde, hacemos ahí un poco, decimos a las cinco, y luego puede hacer un poco variedad de horas, cinco o cinco y media, ya según vayamos con el proceso, de que ahí ya empezamos a hacer lo que es el tema de la final del campeonato de corte de jamón, ¿no? Ahí sí es lo que está muy reitero otra vez, que se va a hacer en el Tajo, en el mismo puente nuevo, ahí se va a efectuar este concurso, en el cual va a estar los concursantes cortando jamón al aire libre y todo el mundo está invitado, no hay entradas que abonar ni nada, es totalmente opción gratuita. Entonces, desde las cinco de la tarde, pues ya según más o menos horas, pero a partir de las cinco de la tarde ya estaremos todos preparados para ejecutar este concurso. Y finalización del concurso, pues lo normal se lleva unas dos horas, dos horas y media más o menos, o sea que más o menos sobre las siete y media, ocho de la tarde, hemos finalizado ya el concurso de jamón y pues ya hasta las nueve prácticamente, una media hora, acto seguido después, saldrá ya nombrado el nuevo campeón de cortador de jamón 2024, ¿vale? Por deciros más o menos, decimos que todo esto va a ser, por supuesto, siempre nos gusta colaborar con asociaciones en ronda, y en este año vamos a ayudar al tema de la Asociación del Cáncer y junto también, que también estamos con ellos, con la Hermandad de la Poyinica, que también va a tener una parte también para que puedan recaudar fondos, ¿no?, para que ellos sigan durante todo el año los ejercicios que llegan haciendo. Entonces, por supuesto, vamos a tener también un…, nos invitan al café de baguette, que es una marca, pues, no es muy conocida y la verdad es que tiene un producto también muy bueno y con el cual nos van a traer una full track para dar ese café emblemático, digamos, de ellos. Lo vamos a hacer a un euro, es algo específico, porque eso va a ser una donación que le vamos a dar también a esta hermandad de la Poyinica. La barra la va a coger la Asociación del Cáncer, o sea que vamos a intentar ayudar a todas las asociaciones. Ya está todo listo para una nueva edición del Teatro en el Aula Ciudad de Ronda, el TACIR. Por ese motivo hemos querido hablar con Marichu, profesora del Rodríguez Delgado, y José Manuel Ríos, del Grupo Entre Amigos, para que nos cuenten los últimos detalles de este certamen, que comenzará el próximo 21 de mayo y participan todos los institutos de la ciudad. Mira, estamos ultimando ya preparativos y puesta a punto de las distintas obras, con muchos nervios, pero a la vez también muy ilusionados, porque un año más se hace posible que el esfuerzo que se realiza durante todo el curso, a lo largo de meses y de días de ensayo y de muchos altibajos, pues por fin podemos llegar a la escena y podemos representar ante un público que siempre es muy benevolente con nosotros y que hace que su aplauso nos dé mucha energía que dura todo el año. Así que estamos contentos y casi, casi que ya, pues nada, arríbatelo, casi. Sí, porque arrancáis este 21, ¿no? Arrancamos el 21, pero con una edición que podríamos decir más extendida de lo normal. Generalmente hacemos una semana de certamen de teatro, pero tuvimos este año muchas inscripciones que estuvieron fuera de plazo y aún así, pues bueno, con la generosidad de la Delegación de Cultura de Ronda y de los técnicos del teatro, pues hemos podido conseguir un día más para poder representar aquellas obras que están, podríamos decir, fuera del certamen, pero que de alguna manera también merecen la posibilidad de ser representada, pues que el esfuerzo de la alumna del profesorado es enorme y por lo tanto no lo hemos querido dejar fuera. Que es que año a año cada vez la participación va siendo mayor, ¿no? Es, los institutos cada vez colaboran más, son más, ¿no? Los que participan. Sí, eso es lo mejor. Lo mejor es que ya todos los institutos van a entrar, más colegios que tienen secundaria y en un momento entraron primero, pero después por su dinámica de trabajo no han podido acabar representando. Así que están todos los institutos más el Sagrado Corazón, que no ha podido representar porque no llegaban a tiempo con su actividad. Sí, vamos, que la verdad es que lo cierto es que el programa es extenso. ¿Cómo queda dividido? ¿Cómo queda estructurado? Pues, mira, queda dividido de la siguiente manera. El día 21 arrancamos con dos obras, una del Gonzalo Huesa, que es la ratonera, y otra del Instituto Pérez de Guzmán, que es un cuento dentro del cuento. Son dos obras, pues, muy trabajadas por los dos centros y con alumnado del primer ciclo de secundaria. Por lo tanto, tienen una labor ahí encomiable mis compañeras de trabajo. Así que con esas obras comenzamos el día 21, pero, repito, están fuera de lo que es el certamen, ¿vale? Es como una puesta a punto del escenario para poder después, el día 27, inaugurar lo que sería ya el certamen, que siempre nos gusta inaugurar con una obra de primaria, porque consideramos que los centros de primaria tienen también muchísima labor educativa, formativa a través del teatro y no se debe de quedar en las aulas, sino que merecen también ser vistos y aplaudidos por el público. Por lo tanto, lo traemos también al escenario este año con la generosidad del Colegio Miguel de Cervantes, de su profesora Elena y otros tantos profesores que ayudan, por supuesto, y padres en esta preparación, con una obra que es una adaptación musical de Coco, que es muy simpática y los niños lo hacen estupendamente. Hemos estado con el director de la delegación de la ONCE en Ronda, Francisco Javier Gómez, para que nos explicara la campaña titulada Compra a ciegas, que se va a realizar mañana jueves de 11 a 1, en dos establecimientos de la ciudad, cuyo objetivo es que los participantes prueben a realizar una compra a ciegas. Consiste en que la persona que participe en dicha compra se le van a colocar o bien unas gafas que simulan que la persona tiene problemas de visión, una discapacidad visual grave, o un antifaz, simulando la ceguera total, para que se ponga en la piel de una persona con discapacidad visual que hace la compra día a día. Para ello vamos a contar con la colaboración de un par de comercios de aquí de la ciudad de Ronda, como son Benetton y Carrefour Express. Por supuesto, aprovechar para darle las gracias tanto a ellos como a la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de aquí de Ronda, a primer, por la colaboración desde el principio, se han prestado en todo momento a colaborar y a participar en esta actividad. Sí, que a veces no se da uno cuenta del día a día de las dificultades que puede entrañar a veces el realizar esa compra, a la hora de detectar quizás el precio, el artículo, ¿no? Exacto, localizar el artículo, ver el precio del producto, la fecha de caducidad. Claro, no es lo mismo comprar un yogur que caduca mañana a uno que caduca dentro de un mes o nos puede pasar también con la leche, con los huevos. O sea, son pequeños detalles que en el día a día no caemos, evidentemente. Y esta actividad está enfocada a todo el público en general, que se acerque mañana por Benetton o cómo está estructurada la actividad. Pues mira, en principio, yo he invitado a diferentes personalidades representativas de la sociedad rondeña, pero por supuesto, si alguien, alguna persona está pasando por allí y quiere participar, no va a haber ningún inconveniente. Por supuesto, esta actividad va a estar tutorizada por una de nuestras técnicos, que es la que le va a dar en un principio, antes de empezar, una serie de indicaciones, como un pequeño recorrido con bastón, el identificar billetes y monedas, para que la persona, a la hora de realizar la compra, pues tenga las pautas básicas para poder hacerla. ¿Cuál es la mayor dificultad a la que os enfrentáis a la hora de comprar? Bueno, sobre todo la localización del producto como tal. Si quieres comprar carne o quieres comprar pescado o quieres comprar un artículo en concreto, pues cómo están dispuestos los diferentes pasillos. Cada día, sabes que por cuestión de marketing y de comercio, pues se van cambiando las ubicaciones de los productos. Pasillos estrechos, que es muy fácil. Imagínate en una tienda de perfumería, ¿no? O puedes pasar y en un momento dado, sin querer, pues tirar todo un estante de perfumes. Entonces, son este tipo de dificultades con las que nos podemos encontrar diariamente al hacer la compra. ¿Y qué le pedirías entonces a los comerciantes? Bueno, pues que tengan la empatía de tratar a la persona, sobre todo si tiene una discapacidad visual, pues tratarlo con el mismo respeto, que seguro que tratan a cualquiera de los clientes, pero teniendo en cuenta que esa persona igual necesita un acompañante, alguien que lo acompañe, que lo guíe por la tienda, que le indique o le pregunte probablemente qué necesita o qué está buscando. Y si es para hacer la compra diaria o la compra del mes, pues que alguien se ofrezca y lo acompañe a la hora de ir haciendo esa compra. Los ayuntamientos de Alpandeire, Atajate y Jimera del Ibar, en colaboración con la Diputación Provincial de Málaga, organizaron el pasado sábado la cuarta edición del encuentro senderista, en el que los alrededor de 350 inscritos tuvieron la oportunidad de realizar la Ruta de Fray Leopoldo, un sendero de 12,6 kilómetros de longitud que discurre por parte de los valles del Genal y del Guadiaro, y que conecta a los tres municipios. Por un año más disfrutamos de estas jornadas de turismo activo, de paisaje en la Serranía de Ronda, entre Alpandeire, Atajate y Jimera del Ibar, esa ruta de Fray Leopoldo de Alpandeire, que supone un atractivo turístico de turismo interior importantísimo para la provincia de Málaga. Aquí se aúna naturaleza y convivencia con vecinos, no solo de la Serranía de Ronda, sino de todo el litoral y el resto de la provincia de Málaga, más de 350 personas, se han dado hoy cita aquí y hemos hecho el primer tramo, hasta aquí a Atajate, hay un paisaje espectacular donde se ven los acebuches, las encinas, los castaños ya en flor verde completamente, un paisaje único, porque Málaga es único, tiene costa, tiene interior y esto es un complemento importantísimo para el turismo de calidad y como más nos exigen últimamente todos los ciudadanos, un turismo sostenible y activo, donde se recuperan los senderos y se ven, como he dicho anteriormente, paisajes únicos. Ahora de aquí a Atajate ya nos vamos a Jimera, allí vamos a recuperar y va a ser un día inolvidable, así que os invito, si no habéis podido participar en el 2024, a la próxima caminata o senda, entre Alpandeire, Jimera del Iba, pasando por Atajate, en el 2025 el alcalde y las alcaldesas de estos municipios lo hacen con mucho cariño y mucho esfuerzo. Tiempo previsto para mañana en la serranía de Ronda es de cielos soleados, las temperaturas suben y la máxima será de 20 grados y la mínima de 9, el viento soplará a una velocidad de 12 km hora y la humedad relativa del aire es del 46%. Ya saben que pueden seguirnos en 101televisión, 101tv.es y redes sociales. Seguimos muy pendientes del peregrinar de la hermandad del Rocío de Ronda hacia la aldea de la Blanca Paloma. Hoy miércoles se han vivido uno de los momentos más intensos con el paso por el vado del río Quema y por la noche harán la acampada en Villamanrique de la Condesa, donde antes se realizará la presentación ante la hermandad de este municipio. Con ellos os dejamos. Buenas noches. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!